Y mientras que el colegio Cristo Rey y Montblésir está abriendo el escolar back de un edificio completamente renovado, hecha que hay otras escuelas que se alargará el periodo de vacaciones. Seguimos que hay un proceso de mudamiento ya que el edificio no está apto para brindar a los estudiantes en las. Por lo menos un parlamentario tiene fracción verde que cuestionara el manejo de guardas después de vacaciones para atender la ubicación de la escuela. El parlamentario Kelly que tiene tema aquí, que es cerca de su corazón, está lamentando que la guarda tiene que atender la acomodación para los alumnos de San Agustín, siendo que no está apenas algún día fuera del periodo de vacaciones. El año no está ocurrido en el 2014 y aún no ha comenzado la renovación de la escuela aquí. No se conoce la situación de colegios en San Agustín, me tengo visto que me está lamentando que ahora está en el último momento para atender para el acomodamiento de la escuela aquí, siendo que estábamos en el día de julio caminando por la Asisaki. Según el último update con nuestra raya, no está pensando que el task force está poniendo el borde y aún falta algún banco para asignar la comisión de San Agustín y no está preocupado para comisión mañana, ya no son, el día 20 de agosto. Me mencioné entre otros que estábamos a ver que el task force no está caído del Ministerio de Enseñanza, sino que está asforzado que hay ahora que va de OE. Y no, entre otros, lo estábamos a tener un curso en el curso de la sociedad, pero en todo caso, me aviso que lo estábamos a tener el 1 de julio, caminando que voy a reunir, voy a palabrar, y estábamos a tener una vez prácticamente un semana por mes con la escuela comisión, y estábamos a estar con el mudamiento y las consecuencias también que estábamos a hacer. San Agustín, mientras tanto, está en el proceso de mudamiento. Desde ahora aquí, nos instalamos el botín, entonces nos mudamos el botín del colegio San Agustín para la dependencia de la nuestra MESA, nos ponemos un brickboard, la derecha y corriente, la internet, nos ponemos, también aquí hay con el docente que nos ponemos la clase bonita, nos ponemos, quita, ponemos, botemos, etc. Entonces, en realidad, hay un trabajo que estábamos a hacer. Nosotros, para hacer un trabajo, también, instalado, Es un trabajo que está instalado, especialmente, no sé bien, hay que hacer esto, pero es un trabajo que está instalado, especialmente, para el local de información, y no hay que hacer, no hay que hacer, el computador también. Nosotros siempre, somos que hacen algo legal, para emocionar, cuando llegan a una escuela, más que no es nuevo, pero no llegan a una escuela, que está físico, o sea, que no tengan ni 30 en la clase local. Chiaran son me intertempando por ni para la escuela habrá suporte de llamar a los alumnos de Bombi ni para lograr que me está aquí, todo el mundo está mal en la obra. Para el parlamentario, ¿qué hay? Para el parlamentario, ¿qué haces para hacer un mejor manejo de organizar los proyectos pendientes? De la escuela, ¿qué haces para recibir un mejor manejo de organizar los objetos? Quiero comentar que hay dos casos específicos de la escuela. Quiero decir que la escuela tiene su atención, que es la escuela de Agustin y la escuela de San Antonio, de Queto Baytan de Dakota.